¡Banaceo, panaceo! ¡Coco! ¡Puedo ver, hijo! El amor, vieja, si de esa manera uno no se da ni cuenta Que en una neve lece y el ramachi no florece Y la soga se revienta Cuando el amor, vieja, si de esa manera uno no se da ni cuenta Que en una neve lece y el ramachi no florece Y la soga se revienta El caballo de la sabana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que a un corazón amarla Cuando le suelta la dieta Es el caballo de boca Una boca la sana Caballo viejo la encuentra El pecho tiene tu cara Y no le haces gaso a pancidas Y no duele su eljero Si no pasa pancadieta ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!